¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Cambio finalmente de gobierno, inicia el sexenio de Claudia Sheinbaum y cómo arranca la oposición en medios de comunicación, cómo arranca precisamente la presidenta en las mañaneras. Voy a platicar por supuesto y me siento muy honrado de hacerlo con un gran actor, un gran dirigente de la ANDA también, un hombre inmerso también por supuesto en el análisis político desde su expertiz. Mi querido Jesús Ochoa, ¿cómo estás Tocayo? Muy bien, como dices tú, querido Jesús, querido Tocayo, a todos les dices querido, eso me gusta mucho. Tengo un amigo que me dice, eres demasiado querendón, le digo, bueno, por lo menos en las frases. No, pero sí, sí necesitamos eso, ¿eh? De veras, de veras, sí. Gracias, hermano. Aún, aunque uno sea, temperamental. Oye, Quedado Tocayo, pues yo comenzaría preguntándote, ¿cómo has sentido este cambio de gobierno? Particularmente, te lo digo para ir fase por fase, en medios de comunicación, ¿cómo has sentido el trato que se le ha dado a la presidenta Claudia Sheinbaum en comparación con Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que hay algún tipo de diferencia? ¿Ves prácticamente lo mismo? ¿Cómo lo ves? Mira, la, de veras, ahí no es, no es insulto en cuanto a la, para qué hablar, pues, de quienes la apoyamos, ¿no? Es, es lógico, es hermoso para mí ver a, a, el, el, el día primero, a Ifigenia, y a Claudia, ahí, junto con el Tata, pues, eh, te lo juro que en Claudia había mi hija, y en Ifigenia había mi mamá, a mi mamá. Se me vino así de, esa imagen me atropelló, ni la imaginé siquiera, pues, pero eso para mí, bueno, es más, ya cuando soltó el, el, cuando hizo el juramento, el, 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 ahí frente al congreso de la unión, pues, ya lo aguanté, no quería hacer el ridículo chillando, y me salí, te lo juro, o sea, no, no pude, andaba, además, andaba hipersensible también desde hace como cuatro, cinco días que me había caído el veinte de que se iba a obrador, pues, en serio, además que lo pensé, lo entiendo, sé, todo, fue un, no sé, un, algo incontrolable, me explico de, pero además, de veras, te lo digo que es como si fueran sus lágrimas, nunca lloró él, eh, nunca, y estuvo a punto, algunas veces en la mañana se le atragantaba, y él chotó con el rollo de sus hijos, eh, esa naturaleza de padre, pues, cuenta sobre el este, la payán, que una vez fue por sus hijos, no sé, había, no sé si un peligro, etc, etc, imagínate, pues, todas las que pasó en ese sentido, ¿no? Si, si yo, que estuve cuatro años nomás en la anda, y sabes, pues, lo que es estar en eso verdaderamente, y es muy fácil a, a todos nosotros decir estoy contigo, sin hacer, pues, me explico, sin hacer algo, sin la acción, y lo que demostró y hereda a Claudia, y qué necios en querer que no, que pinte su raya, ¿no? Ya no me acuerdo ni qué me preguntaste, Tocayo, pero es que me sigue ganando la maldita emoción, de veras, y incluso la reacción que tuve ahí después de salir del Congreso fue, también en ese sentido, ya pedí disculpas, etc, y no representó a nadie más que a mí, mi familia, como lo digo, y desde ahí pido esa disculpa hacia esta persona, ya, su teléfono, y. Oye, pero esto que comentas, te lo digo porque yo lo veo en la audiencia, hay mucha de la gente que nos está viendo ahorita. Por ahí venía la pregunta, es cierto, por ahí viene la pregunta. La gente, la gente se siente así, es decir, no es una cuestión de, y eso, porque la gente me lo ha dicho, de rechazo a Claudia, sino, es ese sentimiento de la falta de Andrés Manuel López Obrador, porque es un personaje que, ojo, sí, estuvo seis años en el poder, Tocayo, pero, ¿cuántos años no llevamos hablando de Andrés Manuel López Obrador? Mínimo cuarenta, mínimo cuarenta, mínimo cuarenta. Es un personaje que marcó la política. Es un personaje primero que resistió. Así es. Y que en cuarenta años no le pudieron poner una mancha a su honestidad, para empezar. Y para acabarla ahora sí de chingar su proyecto, me explicó su. Yo le voy a eso porque él también enseñó que no era él, sino su proyecto, y eso es lo que hay que pensar ahora. Por eso yo jamás seré militante de un partido político, ni de un cargo de gobierno para mí, como siempre lo he dicho, gobernar debería ser un castigo. si nos portáramos bien. El que se porte malo era el que iba a gobernar, a ordenar todo el pedo allá. No, no me ya, si vas de diputado, no, por favor. Sí, que eso es muy cierto. Yo, ¿qué es lo que tú crees o piensas que define, como dices, un hombre que resistió, pero qué define estos seis años de Andrés Manuel López Obrador para ti en ese sentido? Para mí, es que es tanto que, bueno, desde lo personal hasta su obra, pues, y incluso discurso en ese sentido, o idea vertido en un discurso, quedan muchas cosas, pero me voy a ir a, porque ya todos la sabemos, los que dije anteriormente, me voy a algo que no se sabe, y creo yo, pensando en algo, a sus frustraciones, pero un luchador así, sus frustraciones son batería, es energía, solamente así no puedes, el fracaso lo conviertes en otro camino al éxito, solamente así, si no, te hundes, si no aprendes del fracaso, en el éxito se goza, no se aprende mucho, en cambio en el fracaso sí, y para evitar el fracaso es convertirlo en otra cosa, desde aprendizaje, experiencia, hasta lo que se puede lograr a éxito, fíjate, se meta, como quieras llamarle, y las frustraciones de este señor, señorón, incluso las ha expuesto en su mañanera, y nadie agarra esa pichada, una de sus frustraciones, lo digo, él quería ser periodista, y por eso un acto mundialmente único de comunicación dentro de un gobierno, no, creo yo, las mañaneras, pues, fue eso, no sólo para, en cuestión de derecho, derecho de réplica, sino trabajar más ahí, la evolución de las conciencias, pienso yo, fue fundamental, no, eso que necesitaba, porque el primer paso, y que era fundamental, ya lo había dado, el contacto con la gente, es la única persona en el mundo, conoce todos los municipios de este país, algunos ha ido tres veces, me explico, eso es, eso no lo consigue, o una mañanera, o estar en la pantalla, no, 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 eso, no, sí es un paso para difusión, sí, pero fundamental, el conocer a, no sólo al, al pueblo, por, pues, puesto esto en su gente, pues, sino la geografía de nuestro país, lo que somos, yo creo que yo soy el segundo, no me he encontrado en todos los que platico, soy el segundo que conozco más municipios y rancherías de este país, yo no sólo hago giras en las ciudades, como mi grido de herbez, cuando sí, cuando estaba en la academia, había un programa muy hermoso en la limba, que era teatro a la escuela, e íbamos a rancherías, a rancherías, a municipios, a pueblos, a todos lados, donde no hubiera escenario, y se, yo a partir de ahí, tuve la seguridad y certeza de lo que siempre había pensado, en lo poco que conocía en mi país, de que vivo en un país autosuficiente, totalmente, me explico, ver correr el grijalba, yo que soy de Sonora, de Laridez, conocer los dos golfos, y no te incluyo, es tener el mejor mar del mundo, como el mar del Golfo de California, dos océanos, sierra, selva, desierto, cualquiera, apúntenle todo, un altiplano, que es una región única en el mundo, en la que no se necesita clima artificial, única, yo no conocía a otro, no he conocido, pues sí, no he viajado mucho, pero he viajado, y una región así, puede ser, es impresionante, claro, imagínate cuando estaban aquí nuestros pueblos originarios, imagínate eso, lo que era, por qué chingados destruyeron nuestras pirámides, había mucho espacio, hasta que se hubieran dado más dinero, eso, me explico, qué tontería, acabo de ver ahorita la entrevista al ingeniero militar, le acaban de dar el premio al AIFA, no, no, qué bonito, bueno, y quedándonos en la cuestión de, volvamos a la primera pregunta, pues, y recomendar eso aparte de, ya vemos que la oposición lleva cuatro meses diciendo, tenemos que reflexionar hacia adentro, cuatro pinches meses, y, y bueno, ya entendemos con esto que no es que no van a reflexionar, sino que no saben reflexionar, un consejo si no quieran reflexionar, porque va a estar muy cabrón que proyecten o promuevan un proyecto superior a este, aparte que no se les ve altura, empiecen así, saliendo de su oficina, de su casa y la chingada, denle la mano al que se encuentra, no importa que no se la den, si no se la dan, no importa, y si se la dan, intente un abrazo, ahí, ni siquiera hable, ni diga, ni la chingada, me explico, no nos hagamos pendejos, eso, creo, creo, pues, oye, desde tu óptica, a lo mejor es una pregunta, media óptica, media óptica, desde tu media óptica, si uno no funciona por ahí, no, no, no averiguas cuál es, los retos de Claudia, o sea, ya lo mencionabas, emotivo, sin duda alguna, el discurso emotivo, el momento, ¿cómo ves lo que viene con Claudia en comparación a cómo recibió el país Andrés Manuel? Se recibe a la casa con el piso limpio, pues, o sea, con Tuti el power, Andrés lo dijo, yo soy blandito, yo soy fresa, y es cierto, Claudia es jefa, es como mi mamá, que con una mirada hecha, aguanta, es más, mucho más directa, pues, que aparte de su conocimiento, la conozco, sí, y, y sí le creo que sea una buena persona humana, se lo creo, una buena persona, se lo creo obrador, una persona con buenos sentimientos, también viene de lucha social, más, más, cilindrinaje científico de alto pedorraje, o sea, pues, dos administraciones, ninguna la puedes tachar de brutalidades, sino, más bien, deber su, su funcionalidad, su, recuerdo muy bien cuando a mí, en el sentido de, como me aclaró, Andrés Manuel, las cuestiones de, a veces decidir entre principio e inconvenientes, ¿no? ¿Cómo debes desde tu principio decidir entre inconvenientes? Eso es ahí, pues, eso es parlamento, eso es, yo creo, gobernar, eso es, a mí me, me caga que digan que, el héroe es Yunes, y los demás que votaron del movimiento, pues, que, eso es lo, el juicio, me explico, está cabrón, y siguiendo la nota en ese sentido, mucho del medio de comunicación no habla de lo otro, ¿no? De todos los que dijeron, unidos, unidos, era lógico que se tuviera que negociar un, un, una firma más, o un voto más, o no sé, explico, pero, hasta nosotros nos pusimos, o sea, le hicimos más de pedo que con Mayer, y, pero, hay que también reconocer a los otros, y vámonos más atrás, hay que reconocer al pueblo que formó eso, que con su voto logró eso, eso, y no, pues, o sea, se lleva las palmas, este señor, que, no hay nada que agradecerle, en ese sentido, negociación es negociación, parlamento es parlamento, no nos asustemos, allá estaba viendo una plática entre, un israelí, y un palestino, en YouTube, que bárbaros, o sea, pero con una, dignidad, limpieza, para argumentar, y se dicen, Dios mío, o sea, un supremacista, y, y, y un, y un, creo que era maestro de universidad, palestino, dando las, sus opiniones, pues, y su ser, y en una guerra, es, hay niveles, de veras, de discusión, y eso es muy bueno. Nos falta eso, Tocayo, es decir, cuando vemos, por ejemplo, una discusión, como la reforma judicial, nos topamos con, una persona que se pone a gritar, di bien mi nombre, Bellaco, otro personaje que empieza a pedir perdones, por las cuestiones de la parroquia, no, pero hay que no, Noroña, porque Noroña dice que se montó, en su popularidad, en la popularidad de Noroña, pero, a lo que voy, nos falta ese, ese nivel de argumentación, por ejemplo, estamos en reformas, muy importantes, y no encuentras, por lo menos, no he escuchado ahorita, del lado de la oposición, corrígeme, una argumentación sólida, una argumentación jurídica, incluso. No, no, no hay, no hay proyecto, en ningún lado, y lo importante fue que, yo más que pedir, este, altura, en la discusión, en los, en las cámaras, o, o en los, o en la Suprema, o en el INETC, ya se dio en el pueblo, ¿no? Quien no crea que mande el pueblo, está loco, porque además, mira, la conjunción que hizo, Andrés Manuel, al decir, pueblo uniformado, de alguna otra manera, le dijo, a la casta militar, o al, me explico, esos son, ¿eh? El ejército, ha sido, vilipendiado, sí, usado, es cierto, eh, de una manera muy burda, y, pero si bien, no es el pueblo, y el ejército, se han unido en tragedias, no han aceptado unirse con, políticos, ni medios, ni, nada, se han unido, pueblo, y ejército, ahora, el ejército y su base, pues, sabe que son pueblo uniformado, y el pueblo sabe que se puede uniformar, por si se les ocurre algo, eso es fundamental, me explico, esa, aparte de dignidad de pueblo, es darle, la verdadera democracia, que es, el pueblo manda, el pueblo manda, no, no, no hay de otra, pues, pues, tal parece que la oposición no sabe ni contar, al creerse mayoría, si fuéramos como ellos, la mayoría, estaríamos muy a toda madre, este país, no hubieran ni pobres, muy cierto, oye, sigue instalándose ahí, pues, este punto que acabas de tocar, el tema del pueblo, ¿cómo ves, o cómo sientes, que continuará, esa, esa, concientización del pueblo, hacia dónde hay que ir ahora, desde tu perspectiva, ya sin Andrés Manuel, por supuesto, públicamente como un líder, pero, ¿hacia dónde va ahora, el pueblo con esa, con el obradorismo como tal? Sí, mira, obrador, bien lo sabe, no sé si le entendieron, que si se quedaba, se iba, yéndose es como se queda, claro, es imposible, echárselo, para bien o para mal, y quitárselo de encima, de la mente, del recuerdo, de, ¿para qué? ¿por qué? Carajos, me explico, están, están pidiendo eso, en ese sentido, incluso al, al pedir, que se vaya, que se vaya, ya, la chingada, como dicen, hace que se quede más, acá, y acá, 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 sí, no entienden eso, ¿por qué? Creo yo, porque la oposición, le ha cargado, apellorativamente, clasista, y racistamente, como se dice, es una, cuando lo ignoran, alguien, cuando lo, al pobre, ser pueblo, para ellos, esa es la, discriminación, por lo tanto, ¿eh? O sea, pueblo, o sea, es pobre, ¿no? Bueno, cuárdate, Xochitl dijo, a ver, Díaz, ¿qué es pueblo? ¿Qué es pueblo? Margarita Zavala, propuso que se quitara la palabra pueblo, en los discursos, cuárdate, o sea, que, pero lo que no saben tan bien, pues, que, ese, ese pueblo pobre, se echó a la espalda, ese orgullo, y ese honor, ¿eh? Dice, échenmelo, si yo sí quiero, ser eso, que ustedes desprecian, creo yo, pues, yo, soy mexicano, y soy pueblo mexicano, pues, o sea, creo que tú también, y creo que todos, pero hay, hay alguien, muchos a los que no les gustan, y a los que se creen español, el monar, sí. Oye, querido Tocayo, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, es un verdadero honor y placer platicar contigo. Bueno, Jesús, y de nuevo cuenta una disculpa por mi alteración, también al chavo este le dije, estoy esperando su respuesta, a ver si nos vemos, y me contesta porque lo hizo, platicar sin broncas, pedirle directamente disculpas, o ofrecerle, como se diga, y, y este, si algo le pasó a su teléfono, pues, correr con los daños, pues, y, y nada más, sabiendo que la primera víctima es él, si lo utilizaron por su necesidad. Claro. Muchas gracias, querido Tocayo. Un gran abrazo a todos, ahí viene la jefa, va a estar muy bonito, porque ya nomás nos queda accionar, no pelearnos. Gracias.